Lavarse las manos se convirtió en algo habitual en tiempos de pandemia, además una razón para demostrar el ingenio sonsoneño. Rubén Darío Escobar, o Blanco como es conocido popularmente y quien desde hace varias décadas tiene un taller de metalmecánica, se ha ingeniado una máquina que permite extraer el antibacterial sin la necesidad de que el dispensador sea tocado con las manos. Ya es algo de creatividad, uno con tantos años siempre trata de ser ingenioso, es todo hecho en material, en tubo cuadrado, calibre 18, el mejor calibre, y pintado con anticorrosivo y el color deseado, es muy práctico porque usted no tiene contacto con el gel, simplemente usted con el pie acciona y ya, se coloca la mano acá y le hace así, con confianza. Ahí le voy a hacer así por si se lo grabe, solo donde lo bota. No sé si la cámara capta el chorro, es esto, esto no hay que tocarlo. Y lo que estaba diciendo, si el carro es más grande, él sube, y si el carro es más ancho, es suave y cierra. Es muy práctico y fino. Ante el cierre de varios locales comerciales y la notable reducción en las ventas de muchos otros, la recursividad y la creatividad se convierte en una estrategia que puede generar algunos ingresos adicionales. Este es el taller El Blanco, sector El Asilo, Sonsón, Antioquia, calle 8, número 9, 74. Y el teléfono mío es 312-817-4166. Y el fijo 86-93-242. Esto es una obra sonsoneña, esto es neto gracias a la industrial, que vivo muy agradecido a propósito con la industrial. Es lo mejor que ha habido acá en este pueblo, porque uno sale bachiller y si quiere ser médico o lo que sea, bien, y fuera del brazo, tiene uno la oportunidad de un arte. Ante la recursividad y practicidad de la máquina ingeniada por Rubén Escobar, ya varios han sido comprados por entidades públicas y privadas.